A 5.000 metros de altura, Haití luce como cualquier paradisiaca isla caribeña, pero la ilusión se desvanece al pisar tierra. Han pasado casi tres años del terremoto que cobró la vida de 300.000 personas, y este territorio de las Antillas no ha emergido de la miseria ni el atraso. No se puede hacer mucho, porque no todos, todos quisiéramos darle todo a ellos, sobre todo a los niños, a las mujeres, pero no se puede. Zapata, uno de los 366 militares peruanos de misión en Haití, como parte de las Naciones Unidas, nos advierte que este país, el primero de América en independizarse y abolir la esclavitud, hoy es el más pobre y peligroso del continente. Desde un vehículo de la ONU somos testigos del comercio informal, la desigualdad y el infernal tráfico. En la base peruana, nuestras tropas nos alistan para visitar un campamento de damnificados del terremoto. Al llegar unos niños, nos sorprenden entonando el himno nacional peruano. Ante gente, sus luces, sus luces, sus luces del sol. ¿Qué más sabes de Perú? Tengo a los Conabichay, muy rico. Este es el campo de desplazados Coral y Cesele. Aquí aproximadamente mil familias reciben el apoyo de las tropas de las Naciones Unidas. Compartimos un rato con ellos cuando tenemos el servicio y estamos ahí, como nos comunicamos, compartimos porque les traemos comida, les traemos nuestro rancho frío. Los afectados hoy cuentan con casas prefabricadas. El pelo es amigo. Mi casa para mí es una. El trabajo, sí, es bueno. Son las 12 del día y en casa de Rebeca ya preparan el almuerzo, arroz con harina y legumbres. No hay dinero para comer carne. ¿Cuántas veces a la semana comes carne? Un día. Solamente los domingos. Al igual que Jonás, en el 2010 perdió su casa y parte de su familia. Mi tía, mi primo. Es muy difícil acá. Muchos problemas. Y las personas se matan, etc. Una dura realidad que pese al apoyo dista mucho de alcanzar la paz y estabilidad que necesitan.